Bueno Ramón, como siempre un gusto estar en la localidad de Colonialía y en el municipio, vamos a hablar un poquito de acerca de la localidad, bueno, como estos días medio lluviosos, el clima nos deja trabajar y bueno, como se vienen moviendo en la localidad y en toda la zona rural. Bueno Silvio, gracias, agradecido siempre a la llegada de tu cámara y tu micrófono porque bueno, refleja y nos deja por ahí reflejar en nuestra sociedad lo que vamos o lo que estamos haciendo en la gestión. En realidad que sí, muy complicado, te digo, muy complicado estos días porque evidentemente el tema y el factor climatológico hace que todo se complique, ¿verdad? Pero bueno, a ver, en cuestión de lo que tiene que ver la gestión en sí, uno está tratando de reacomodarse a los tiempos que se vienen viviendo y en el aspecto de obra, bueno, estamos obviamente tratando de continuar con aquellas que nos habían quedado demoradas o pendientes en el año anterior o en la gestión anterior, que tiene que ver obviamente con la continuidad. En estos días estamos hablando ya de la licitación para la ejecución del piso del polideportivo, estamos construyendo la parte del bufet y la cantina, bueno, en lo que es el poli, seguimos con el tema de los cordones cunetas, tratando de llevar adelante esa obra, nos complica también el tiempo, nos estamos dedicando un poco a la refacción interna de algunos elementos que tienen que ver con la infraestructura, bueno, en estos días también reacomodamos el espacio de edilicio donde funcionaba el registro civil, lo llevamos a otro ámbito porque bueno, ahí estamos cerrando en estos próximos días seguramente alguna cosa que tiene que ver con el cajero automático que después de, te diría, ya después de tres años de gestión donde acompañaron obviamente el intendente de San Justo, Leonardo Sarniú y Luis Sandoval de pronunciamiento y bueno, veníamos en conjunto tratando de resolver el tema de cajero que para nosotros es muy importante, bueno, si bien primero llegó el de Colonialía, también debo agradecer al intendente de pronunciamiento y de San Justo porque a consideración quedó las distancias a cubrir y uno de los más alejados en función del alejamiento de la ruta 14 o de la autovía 14 y llegar hasta Uruguay es el más alejado, Colonialía, para tener solución en ese sentido, así que en coincidencia y obviamente vuelvo a reiterar el agradecimiento de estos dos intendentes, más allá de que también en esto hay una gestión del senador René Bonato y bueno, obviamente del ministro de Gobierno quien nos dio una mano para llevar adelante esto en estos días, digo, vamos a estar recibiendo seguramente la gente del banco para adecuar la parte arquitectónica, digamos, todo lo que tendrá que ver con el servicio de cajero. Eso también, obviamente, que a uno lo fortalece porque de a poco las cosas se van dando. Ramón, bueno, en estos días de lluvia, cómo han tratado el tema de los caminos rurales, sabemos que están todos destrozados, lo que es la 42, camino a Campichuelo, la ruta J que llega, uno de los accesos hoy por hoy, bueno, con alguna cantidad de pozos, pero el nuevo acceso es lo más firme de llegar a la localidad. Sí, Silvio, bueno, vos habrás recorrido porque también entiendo que te gusta recorrer para tener imágenes de los lugares y eso es una cosa muy buena y por ahí alguno pensará que creo que lo hablábamos un poco también fuera de cámara, pero yo la verdad que necesito, más allá de que, a ver, cuando uno muestra imágenes donde tenemos una 42 al sur, 42 al norte, ruta J, los caminos que van a Campichuelo, la actividad que hay en esos lugares, sumado eso al acceso, si vuelves a tomar imágenes está muy firme, el acceso está bárbaro, pero la realidad es que está lleno de pozos, no se puede transitar prácticamente. Y si bien es cierto que por ahí es más cómodo a veces no mostrar los lugares, a mí me interesa que la gente sepa en qué condiciones estamos viviendo y que esto se replique y que a quien corresponda se haga cargo. A ver, lisa y llanamente, nosotros en los lugares y en los municipios estamos tratando de convivir con una situación que es anormal, porque la realidad es que no hacía mucho tiempo que no llovía tanto tiempo y tanto, pero es una realidad y serán los tiempos que vendrán, porque esto no es una cosa que será una cuestión excepcional. Todo dice que nuestro clima va a cambiar y que vamos a tener particularmente todos los años una situación de este tipo. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Que vamos a salir a pasar la máquina después que llueva? La máquina va a quedar muy bien, seguramente alisaremos y todos andaremos como en un asfalto. Pero la realidad es que no hacemos un trabajo serio, entonces va a haber que empezar a plantearse la idea de los trabajos en conjunto, pero a futuro, con muchas responsabilidades. Yo sé que los gastos van a ser otros, yo días pasados hicieron una licitación los chicos porque entendemos que después que pase la lluvia vamos a tener que salir a atacar todos los caminos y es responsabilidad mía. No, no es responsabilidad mía, es responsabilidad de vialidad. ¿Está bien? Ahora, yo sé cuáles son las condiciones que tiene vialidad, entonces no puedo escudarme en decirle al vecino, anda y habla con vialidad. Sí, responsable, institucionalmente tengo que hacerlo porque le corresponde a vialidad, pero yo sé que eso va a ir de la mano en que vialidad me va a llamar, va a necesitar de las máquinas nuestras, va a necesitar de los recursos nuestros, y hacer un trabajo en conjunto y tendremos que buscar en el vecino también el entendimiento de que chicos, a ver, vamos a hacer un trabajo, haremos 100 metros, lo haremos bien, nos quedarán en el resto, bueno, pero la próxima que hagamos la haremos bien. Pensando en una solución de largo plazo, no simplemente el pasar la máquina y, digo, empecemos a pensar en que el clima y la situación que vivimos hoy, con 15 o 20 días de lluvia, vino para quedarse. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero esto vino para quedarse. Lamentablemente, todo dice que esto va a suceder, entonces pensemos seriamente qué es lo que vamos a plantear nosotros como responsables, secundarios, si se quiere, en lo que nos va a reclamar la sociedad, el vecino, el productor, bueno, responsablemente tendremos que sentarnos a hablar sincera y claramente del tema.